En Liberty Island, hogar de la emblemática Estatua de la Libertad, el monumento abrió sus puertas para ofrecer una vista histórica de la estructura. Financiado en su totalidad a través de donaciones privadas, el museo se ubica en la sección este de la isla, detrás de la estatua y busca transmitir de manera más vívida la historia, el diseño y la construcción de la misma. Hogar de la antorcha original de la estatua, el nuevo museo reemplazará a uno más pequeño que había estado dentro del pedestal de la estatua. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Sinfa.